Bien, preguntas sobre deformaciones de SAP CASE y preguntas también sobre lo que es el script en expresión. Bueno, veo que la versión que debes de tener es la 2.80. Entonces, para que entiendan más o menos lo que es o dónde está el script ese, vamos a hacer esto al g, gx... Bien, vamos a ponerle un SAP CASE porque, bueno, los drivers valen tanto para los objetos como para las armatures. Para hacer un ejemplo simple sería, vamos a ponerle un SAP CASE a esto, o sea, al g, coloco al centro, SAP CASE, creo primero una base, luego creo la deformación. La deformación tengo que, en modo edición, decirle lo que tienen que mover, qué vértices tienen que mover, por ejemplo, gz que se mueva hasta aquí arriba. Al volver a modo objeto esto se vuelve a su sitio. Y entonces lo que se hace es la animación del SAP CASE es esto. Entonces, para crear el driver hay que ir a la ventana de animación y ahora tiene una ventana específica de drivers. De momento no sale nada porque no tengo nada. Y pongamos que lo que quiero es animar el SAP CASE a través del valor, ¿no? Entonces, pincho clic derecho sobre el valor, o sea, el que hace el efecto de animación, y le añado un driver. Ahora se ha creado aquí un key, una clave. Tenemos que seleccionar esto y esta en concreto. Letra N para abrir el panel de la derecha. Y si nos fijamos, veremos que tiene primero, arriba del todo, F-curve, y el segundo son los drivers. Los drivers, como he dicho, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, lo que estás buscando tú, esta palabra, está aquí, script en expresión. Se puede cambiar, o sea, esto sería la expresión. Es una expresión matemática. Y entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, que al mover el objeto esfera, esta de aquí, le indicamos a este objeto que al mover el objeto esfera en posición, por ejemplo, de localización Z, o sea, que cuando se mueva en Z, haga la deformación que teníamos aquí con este valor, ¿no? Entonces, al mover esto en Z, GZ, vemos que el objeto de al lado, a través de un driver, que es esto el driver, haga esa animación. Esto sería la explicación simple. Luego, ya a partir de aquí, ya hay un montón más de opciones. Pero bueno, si la que buscabas es esta, es esta. Normalmente se trabaja también con Average Value. Pero bueno, ya, eso sería otra explicación bastante más larga. Esto sería la expresión de aquí, donde también se puede modificar. Por ejemplo, por 2, no sé, a ver si pasaría algo. Por 2, GZ. Más o menos es eso. O sea, esta sería la escrita de expresión. Aparte de esto, se pueden colocar modificadores detrás del driver. Y más opciones. Pero bueno, la base es esta. Esta parte de aquí. En tu caso, si por ejemplo, fuera de que una tuviera que copiar de otro sitio, sería que al mover esta, crearle un driver a la otra pieza, donde la animación de la otra pieza dependiera del movimiento de esta. Sería a través, a lo mejor, del mismo objeto. O si fuera... No sé, es que claro, depende de cómo lo tengas puesto. Así no se puede explicar sin ver lo que es. ¿Vale?